Estoy mirando un libro que sacó Coligüe, que se refiere a mi persona, en tanto relator de fútbol, cuyo título me da un poco de pudor, dice El arte del relato, los mejores goles, por fulano de tal, el fulano soy yo, con los comentarios de Gastón Coagliarielo. Gastón es un amigo que apareció fuertemente como relación personal allá por los tiempos en que justamente me echaron, a pedido del gobierno incipiente de Macri, de la otra radio donde yo trabajaba. Y hubo una movida en la Plaza de Mayo, que el otro día me daban ganas de mostrarla, cuando Macri presumía de que había llenado la plaza y era media plaza. Había más gente el día que echaron a un tipo, que vengo a ser yo, de una radio, que el día en que Macri hacía su despedida en la Plaza de Mayo. En ese momento Gastón Coagliarielo hizo un álbum que no se puede creer, es una obra de arte, lástima que el protagonista vengo a ser yo. Pero es impresionante lo que hizo, quedamos muy amigos, y ha ido juntando goles, goles porque sí, goles un poco de una manera arbitraria, comentándolos, contando qué pasaba con ese gol, cuál era la historia, etc. Y ahora lo convirtió en un libro, que se llama El arte del relato, los mejores goles míos, con los comentarios de Gastón Coagliarielo. Pero lo notable, que a mí me sorprende, mirá esta marquita, mirá esto, ¿qué significa esto? Que lo podés escuchar, ¿no? Sí. Espectacular. Vos pones esto al celular y podés escuchar el gol. Muy bien. Espectacular. Yo no entiendo cómo se hace. Es muy fácil, y nunca en mi vida voy a escuchar un gol. Pero imagínate lo que significa la evolución. Yo me quedé asombrado cuando me dijeron, pero mirá que los goles los podés escuchar. Y los que tienen un aviso, y después los vas a buscar, no. Vos, aquí hay un código, me mostraron, una cosa que parece... Código QR se llama eso. Un código QR. Bueno. Y la foto tuya de tapa, ¿te acordás? ¿La reconoces? La tapa, la foto... Esa foto que tenés en la tapa. El primer aviso de Radiometre. El primer aviso de Radiometre. Bueno, está el libro ya en las librerías, te quería contarles eso, porque deseo por Gastón y por Colibue que les vaya muy bien, yo no tengo otro interés, y no es poca cosa, que el de reencontrarme con oyentes de tantos goles y golpes. Probé lo de lo de, el nuevo libro, el arte del relato, los mejores goles por Víctor Hugo Morales. Es genial esto de la, ¿cómo se llama? El código QR. El código QR. Bajás una aplicación en el celular, bajás una aplicación, la gente entiende. Lector del código QR. Claro. Lector del código QR. ¿Qué aplicación bajás? Esa. Lector del código QR, cualquier lector del código QR. Algo que pueda leer ese dibujito. Claro, entonces vos pones el celular enfrente de cualquiera y automáticamente te va a aparecer el link y te aparece el relato. No sé qué relato es eso. Aquí está. Subilo, subilo más. Ahí está. Es increíble. Está buenísimo. Este es el libro de Colibre. Me parece un aporte, una novedad impresionante. Genial. Yo me mantengo tan al margen de ciertas cosas, por un pudor. ¿Qué voy a hacer yo atrás de un libro que se llama El harto del relato? Y aparezco yo con mi rostro juvenil del momento en que debuto en la Argentina. Esto es una obra de Gastón Coagliariel, un amigazo, tipo enamorado de estas cosas, un oyente de toda la vida. Si yo les muestro a ustedes el álbum de fotos que él hizo cuando estuve en la plaza después de que me echaran de la otra radio, no lo pueden creer sencillamente. Alusto Fernández no va a tener un álbum como este. Para mí es un día verdaderamente memorable. Y después le puso mucho cariño esto de tener muchos goles. No es que estén todos los goles, no es una elección. No, goles que le gustaron, goles que encontró, etc. Y lo fue comentando, fue buscando la historia de cada gol, pero lo notable es que vos podés, después que lees ese gol del que te están hablando, podés escucharlo, lo pones al celular. Ese es un libro de Colibu, gracias a Aurelio Narvaja, Fabián, toda la gente de Colibu, una vez más.